¿Qué es la plataforma Evoque? Dentro de las jornadas de la plataforma Evoque es la primera vez que organizamos una jornada de trabajo, un workshop. Habríamos organizado ya congresos, el Congreso de ARPA, los congresos que tuvieron lugar en Bruselas, en Lisboa. Y Evoque, que sabéis que es la plataforma de economía del patrimonio cultural, tiene dos objetivos. Uno es promover la idea y medir el impacto del patrimonio cultural en el desarrollo económico de las sociedades, de las ciudades y de los territorios. Pero, en segundo lugar, también promueve los vínculos entre la sociedad civil y el patrimonio cultural. Precisamente a raíz de esta jornada, hoy vamos a debatir y esperamos concluir al final de la jornada la posibilidad de un acuerdo estable para que también en Castilla y León, según el modelo italiano que hoy nos van a contar, pueda promoverse una acción de voluntariado dentro de esa estructura que es la protección civil a favor de un elemento tan importante en nuestra comunidad que lo identifica como es el patrimonio cultural. Contamos también con la presencia hoy de una persona de la Dirección General de la Región de Murcia, una arquitecta que trabajó muy intensamente en los sucesos de los días posteriores al terremoto de Lorca en la recuperación del patrimonio. Ella nos va a contar también su experiencia. El patrimonio es de todos y todos tienen que contribuir a su mantenimiento, a su conservación. Este es un principio que siempre es válido, pero hoy en día, más que nunca, nos interesa hacer partícipes de este principio a toda la sociedad. Así que muchas gracias. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer especialmente al director de la Agencia de Protección Civil, pero también a nuestros amigos italianos, Alfredo, Pascuale, que hayan venido a esta jornada, donde además de hacer esta incorporación, como digo, vamos a debatir sobre este tema y a procurar sacar conclusiones para que también en Castilla y León cunda este ejemplo. Esa es precisamente una de las misiones de la plataforma Evoque, el intercambio de buenas experiencias a nivel europeo. Y creo que el ejemplo de hoy es una buena comprobación de que la plataforma está funcionando. Oltre a hablar de nuestra experiencia, la cosa a la que me detenía mayormente era la de hacer comprender cómo también la región Puglia necesita estos contatos, estos encuentros, estos relaciones. Infatti la nuestra región ahora es muy atenta a nuestro ingreso en la plataforma Evoque. L'associación no interviene solo durante o durante o después de las calamidades naturales, sino también con obras de prevención y sensibilización. Infa, el proyecto Sisma, lo que estamos actuando ahora en Italia, serve proprio a esto, a formar y sensibilizar las nuevas generaciones. La colaboración entre la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de la Agencia de Protección Civil, que en definitiva, Consejería de Cultura, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el que el modelo prácticamente se puede repetir. Están dispersos en nuestro territorio rural, a veces más desprotegidos, y en el que el papel de las fuerzas y corporalidad del Estado, con ser muy importante y ser muy efectivo, a veces no es suficiente. El bien cultural es la iglesia, el monumento, la plaza, como veis, se habla también de estatuas, de cuadros. No nos damos cuenta de lo que puede contar un resto de un animal histórico, que es lo que nos puede contar sobre la especie. La Constitución, ya no en la Constitución, al artículo 9, digamos que la República valoriza y tutela el patrimonio cultural. Y segundo movimiento, ante la posible existencia de réplicas, sacaron principalmente la imagen de la titular, que es la imagen de la Virgen de los Dolores, y un Cristo yacente. Evidentemente, cuando sucedió el segundo movimiento sísmico, estaban dentro, se produjo el colapso, como veis, de la bóveda, y parte de la rotura de todas las cornisas de lo que es el crucero de la iglesia. El Ministerio de Cultura decidió acometer, al igual que lo hizo en la Torre del Espolón, actuaciones de emergencia que supusieron al menos una primera fase de restauración. En los días siguientes, el desplome del ala norte del claustro del Carmen, anexo a la iglesia. Esas fueron las dos incidencias de las cuantas lluvias que provocaron nuevos desplomes en inmuebles que ya estaban afectados por el sismo. Y que, bueno, pues estaban en espera de ser restaurados. El segundo país, España, con más bienes declarados por la UNESCO después de Italia, precisamente. Castilla y León tiene, Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, cuenta con 2.000 bienes de interés cultural, 112 conjuntos históricos, 400 museos, 500 castillos, 12 catedrales y una de las mayores concentraciones de arte románico que existe en el mundo. Precisamente, existe una red perfectamente dibujada en el camino de Santiago, atendida, vigilada por voluntarios de protección civil. De esta manera, igual que hemos formado a los diferentes grupos de intervención, como he dicho, el primer paso va a ser establecer ya esa formación continua a todos los voluntarios. Vamos a ir comunicando esta nueva faceta formativa y, precisamente, tenemos un encuentro anual y global en unos días y en los que podamos lograr una simbiosis entre la protección ciudadana y el patrimonio cultural, preservando nuestra identidad, como decía Alfredo en su intervención. Pues también es necesario que se vea esta nueva capacidad que el tejido empresarial y profesional del patrimonio en nuestra tierra puede desarrollar. Muchas gracias a todos, espero que haya sido una buena jornada y hasta la próxima jornada de Boca. ¡Gracias! ¡Gracias!